Música Les es chévere con los niños porque lo que más les gusta es decirles ¡Voy a contar! Y gritan Música Siempre me ha gustado mucho ese mural Mi nombre es Susana, pertenezco a la licenciatura en educación infantil Estoy en décimo semestre ya, casi acabo Y les quiero invitar a conocer mi licenciatura Está raro que todo el mundo esté por ahí y una cámara me preste Aquí se sienta como la mayoría, a veces hay gente almorzando o estudiando o simplemente escuchando música Aquí fue que me encontré porque podía ver la universidad para afuera, un lugar bonito Me gusta sentarme aquí porque se ven que el pasillo es como solito Es interesante escuchar las clases que hay porque también son como muy críticas Y un hormigadito, yo lo vi primero Y de la patita Es otra cosa que he experimentado en la universidad Como que el dote artístico tal vez sale a flote Música Bueno, aquí en la universidad aprendí que puedo ser investigadora No sabía que investigar no es más que dejar salir ese niño que tenemos dentro También se me dio la oportunidad de optar por una matrícula cero Y eso ha sido un gran ahorro para mí Porque ya sabes, estudiante, trabajando Ay, las empanadas La verdad, estas empanadas están tan bien sazonadas Y la masa es tan rica Gracias Gracias Dice Les voy a contar De una moreta Si quieres conocer más sobre las infancias Las puertas de la Universidad Pedagón Internacional están abiertas para ti Te esperamos Gracias Que viene en su ayuda la bonita Panambi Gracias 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 Gracias